Una ilusión de conquistar al mundo Un chico pelirrojo sueña con la grandeza Una disciplina jamás vista y una convicción a prueba de fuego Lo catapultan a lo más alto El niño ahora de 13 años se prepara para combatir Lágrimas tras una derrota y dos entrenadores que la adoptan como un hijo Bienvenidos aficionados del deporte más bello del mundo Durante los próximos minutos serán testigos del cuarto episodio de nuestra serie 5 noches El protagonista de este capítulo es el boxeador más popular de la actualidad Y uno de los mejores boxeadores libra por libra Saúl Canelo Álvarez Preparen sus lugares y ajusten sus asientos aficionados al deporte Pulsen el botón de campana y danos like Te invitamos a que te quedes con nosotros Y disfrutes de una maravillosa presentación de EBD Boxeo Saúl Canelo Álvarez sale del estereotipo y del linaje clásico de la Escuela del Boxeo Mexicano Con una gran diversidad de boxeadores y estilos El boxeador mexicano se caracteriza por dos cosas Un corazón inquebrantable y una convicción sobrenatural Álvarez es un caso atípico El boxeador mexicano, de barrio y que emerge de la pobreza por naturaleza Siempre se ha distinguido por la cercanía y un vínculo especial entre sus seguidores Álvarez no puede estar más alejado de ellos Si bien es cierto, Álvarez proviene de una familia que se dedicaba a vender paletas como negocio familiar El público no lo ha aceptado en su totalidad como un representante de ellos El aficionado del boxeo mexicano ama tres cosas Las guerras, la sangre, los intercambios Ídolos como Julio César Chávez Juan Manuel Márquez Salvador Sánchez, entre otros Tuvieron esa pelea representativa, dramática, distintiva y encarnizada Que los mandó a otro nivel en la aceptación del público mexicano Es poco probable que Saúl tenga esa guerra que todos quieren Saúl admirado por el mundo entero Es criticado y menospreciado constantemente por sus compatriotas Quienes aún en esa etapa de su carrera No le perduran su vínculo con la televisora más poderosa de su país Saúl Álvarez ha tenido una carrera exitosa y grandiosas peleas a lo largo de su carrera A continuación, te presentamos las cinco noches más importantes y representativas de Saúl Canelo Álvarez Esta pelea fue un parteaguas en la carrera de Saúl A partir de ahí, su nivel de oposición solamente creció Austin Trout, un boxeador de 27 años Nacido y criado en las Cruces Nuevo México Venía de dos victorias mediáticas Una ante Devin Rodríguez y otra ante el futuro Hall of Fame Miguel Cotto Conquistando el título Super Welter de la AMB en el mismísimo Madison Square Garden Austin se presentaba con un récord de 26-0 y 14 knockouts Una pelea interesante, que durante el trayecto fue de dominio alterno Álvarez al inicio del séptimo, manda con un recto de derecha a la lona Trout Por primera vez en su carrera Quien se reincorpora para terminar la pelea y dar una excelente contienda La pelea, una amplia decisión unánime para Álvarez Que no reflejó lo pareja de esta contienda Saúl Álvarez embolsa la nada despreciable cantidad De 2.5 millones de dólares Con tan solo 22 años 14 de septiembre de 2013 Septiembre es una fecha representativa e histórica para el boxeo Dos boxeadores invictos Y los más mediáticos de ese entonces Junto a la leyenda filipina Manny Pacquiao La pelea fue firmada a un peso no mayor de 152 libras Floyd Mayweather sale tranquilo, pausado En pleno dominio del cuadrilátero Un joven Álvarez, de tan solo 23 años Estaba en el mayor reto de su carrera Jab tras jab Álvarez va perdiendo todos los rounds Cuando Saúl se decide atacar Mayweather se hace de humo Ira Frustración Lentitud Floyd Mayweather está haciendo a ver al Canelo Como un novato El joven peleador de 23 años Está siendo llevado a la escuelita La contienda Una victoria unilateral De Floyd Mayweather Que increíblemente terminó en una decisión mayoritaria La juez CJ Ross Increíblemente dio un empate en sus tarjetas de 114-114 Ross inmediatamente después de esa pelea Anuncia su retiro Mayweather ganaba 45 millones Y Canelo se embolsaba a la nada despreciable cantidad de 13 millones de dólares Después de perder ante el Money Saúl conseguiría tres importantes victorias Dos knockouts ante Alfredo Perro Angulo Y otro devastador knockout del año Ante el terrible ponchador James Kirkland En medio de estas dos contiendas Se enfrenta el 12 de julio del 2014 Ante Erislanda y Lara A quien vence en una disputa cerrada Y decisión dividida Saúl estaba de vuelta Y se preparaba para la parte más importante de su carrera Saúl Álvarez buscaba su segundo título en diferente división Miquel Ángel Cotto Un veterano de 34 años Había ganado su título ante el argentino Sergio Maravilla Martínez Este día Enfrentaba a un consolidado y maduro boxeador mexicano Saúl intentaba convertirse En el segundo campeón mexicano de la categoría de los medianos Una categoría En la que solo Julio César Chávez Jr. Lo había conseguido Ante el alemán Sebastián Zwick Tan solo cuatro años antes Un capítulo más De la entrañable rivalidad México contra Puerto Rico Saúl Canelo Álvarez Peleaba en un peso acordado de 154 libras En su primera pelea Fuera de los Super Welters La pelea semiestelar en el Mandale Bay Nos regaló una contienda candidata a pelea del año Francisco Vargas Se corona campeón de superpluma de la CMB Al nortear en el noveno round Al devorador de mexicanos Takashi Miura La pelea fue de dominio alterno Saúl por lo menos llegó 15 libras más pesado que Cotto De ahí la estrategia para pactar un peso menor Y apostar por la velocidad del boricua Cotto conecta el mayor volumen de golpes Pero Saúl mueve la humanidad de Cotto Cada vez que lo golpea Incluso hasta con los jabs Cotto inicia fuerte la primera mitad de la pelea Pero se desinfla en la segunda Algo característico del boxeador boricual a lo largo de su carrera Miguel vio una gran pelea Posiblemente su última gran presentación Saúl fue cauteloso Pero poderoso Lastimó en los rounds finales a Miguel Y lo venció en el último estirón El resultado de los jueces Una decisión unánime Que al momento de revelar las tarjetas Parecían ridículas Y no reflejaban lo parejo de la pelea En la que incluso Unos vieron Vencedor a la leyenda boricua Miguel Ángel Cotto ganaba en esta contienda 15 millones de dólares Por 7 garantizados de Saúl Álvarez En lo que sería su última pelea en el lado B de la moneda Al término de la pelea Saúl Canero Álvarez desafía a Jenedy Golovkin Ante el asombro de todos Una pelea que levantó una gran expectativa Saúl tenía una espina bien clavada desde sus inicios Ya que antes de cumplir 20 años Levantaba la mano constantemente Y le pedía una oportunidad al hijo de la leyenda Para enfrentarle Pero este Lo despreció en innumerables ocasiones Saúl venía con varios nombres en su currículum Moshley Trout Mayweather Cotto Angulo Esto le daba la confianza De haber enfrentado a tipos de experiencia Y todo tipo de estilos El pleito fue programado En un cash weight de 164.5 libras Julio aceptó pelear en este peso De manera muy tonta Ya que había peleado únicamente En las 168 y 176 libras Después de perder el título mediano Cinco años antes La pelea fue monótona Un Julio César Chávez Poseído sin lanzar golpes Y un Canelo Álvarez golpeando a placer El resultado Una fácil victoria para Álvarez Que sepultaba la carrera De Julio César Chávez Jr. El mismo lugar Un año después La Chimo Bolarena Nos tenía preparado El segundo capítulo de la pelea Entre Saúl Álvarez Y Triple G 16 de septiembre de 2017 Fue la fecha del primer combate Que terminó en empate Un empate que no dejó contento Absolutamente a nadie En la primera pelea Los seguidores y detectores de Álvarez Se preguntaban por igual Si el popular Canelo Aguantaría la terrible pecada de Golovkin Quien en sus últimos 25 combates Había noqueado a todos Con excepción de Daniel Jacobs La respuesta fue sí En este segundo combate Se esperaba que se despejaran las dudas Se esperaba un Canelo precavido Y un Golovkin tratando de destruirle Saúl Álvarez sale lanzando golpes De todos los ángulos Empuja por el cuadrilátero Al tipo más grande y poderoso que él Los fanáticos nos explican Que está sucediendo Pocos creen que Saúl pueda continuar Con este ritmo de pelea Pero al final Nos dimos cuenta que sí Por primera vez Golovkin luce vulnerable Y lastimado Después de 12 asaltos En los cuales ambos combatientes Cedieron con todo Álvarez logra derrotar Y quitarle el invicto A Jenarik Golovkin La pelea fue cerrada Pero para muchos Un resultado justo Saúl vivió un estancamiento Y hasta podemos decir Una involución En su boxeo Antes de cumplir 25 años Pero a partir de Erisland y Lara Sus victorias fueron notables No nos corresponde decir En qué lugar terminará Saúl Álvarez en la lista De los mejores boxeadores mexicanos Pero de algo estoy seguro Terminará muy alto Y muy probablemente Dentro de los mejores 5 De la historia del boxeo mexicano Saúl Álvarez Está a la par De las más grandes leyendas Como Ricardo López Púas Olivares Erick Morales Marco Barrera Y Juan Manuel Márquez Posiblemente no le alcance Para estar dentro Del dúo Salvador Sánchez Y Julio César Chávez Únicamente el tiempo Sabio como siempre No los dirá Saúl Canelo Álvarez Tiene el presente en sus manos Y un futuro Como la cara y el emblema Del boxeo actual Popularidad Fama Soberbia Un sueño convertido en realidad Una ambición Vuelta a disciplina Un éxito Vuelto riqueza Gracias a su gran clase Victorias Polémicas y combates Saúl Canelo Álvarez Tiene un lugar exclusivo En nuestra serie Cinco noches Chut Día de la fe Y ¡Un sueño! ¡Vuelta a disciplina! ¡Vuelta a disciplina! ¡Vuelta a disciplina! ¡Cáúl Canelo Álvarez